¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, mi nombre es José Ríos y como pueden darse cuenta en este video vamos a aprender a cómo conectar un foco con su apagador sencillo y con un contacto. Bueno, primero lo vamos a hacer de forma teórica. Vamos a simbolizar primero lo que es nuestra lámpara, de esta manera. ¿Ok? Estamos simbolizando nuestra lámpara. Aquí abajo vamos a simbolizar nuestro apagador sencillo y nuestro contacto. Ahí está. Vamos a conectar nuestro foco con nuestro apagador y que a la vez va a llevar un contacto. Bueno, a continuación vamos a simbolizar lo que es la línea eléctrica que viene conformado por la corriente. Lo vamos a simbolizar con rojo porque es como su nombre lo dice, donde viene la corriente. Y de un color negro, la tierra. ¿Ok? Entonces, viene aquí, esta va a ser la alimentación eléctrica. La alimentación eléctrica. Como pueden ver aquí tengo un foco común con su socket y viene aquí lo que es para su alimentación. Donde viene la corriente y donde viene la tierra. Están diciendo estos dos. Pero esto lo vamos a conectar, como ya les dije, con su apagador y con un contacto. Bien. Para conectarlo debemos de poner primero la corriente al apagador. Vamos a mandar la corriente al apagador. Y como también vamos a conectar un contacto, este contacto debe llevar corriente y tierra. Entonces vamos a bajar aquí. Y vamos a conectarlo a un extremo de nuestro contacto. Entonces tenemos que la corriente va al apagador y al contacto. Luego la tierra. La tierra la vamos a pasar. Voy a pasar por aquí. A nuestro contacto. Entonces nuestro contacto ya está terminado. Ya tiene corriente y ya tiene tierra. Ahora falta nuestra lámpara. Nuestra lámpara, como ya mandamos la corriente al apagador, ya no podemos mandar la corriente a la lámpara. Entonces aquí debemos de mandar lo que es, lo voy a poner así un poquito en diagonal, la tierra. Entonces, está un poquito mal el diagrama, pero el chiste es que me entiendan. La corriente la mandamos al apagador y al contacto. La tierra lo mandamos hacia el foco. Y también lo vamos a mandar aquí, al otro extremo de nuestro contacto. Bien, ahora nos hace falta conectar el otro extremo de aquí. Este va a ser con un color amarillo. Si se alcanza a ver. Y de aquí. Al otro extremo de nuestro apagador. Ok. De esta manera va conectado nuestro apagador. Nuestro apagador con nuestro foco. Entonces tenemos que, a este le vamos a llamar regreso. Una R de regreso. ¿Por qué? Porque es por donde regresa la corriente que pasa de aquí. Hacia el contacto, hacia el apagador, perdón. Entonces tenemos corriente hacia nuestro apagador y al contacto. La tierra hacia nuestro foco. Que en este caso vendría siendo alguno de estos cables. Alguno de estos cables iría con el negro, con la tierra. Y el otro sería el regreso, que es el que va al apagador. De esta manera queda conectado. No es nuestro circuito. Ok. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Tenemos. Vamos a conectar otro aquí. El símbolo de nuestra lámpara. Nuestro apagador. Y nuestro contacto. Vamos otra vez. De aquí me voy a agarrar. Hacia el apagador. Hacia el apagador. Y. Mi tierra. Va a ir hacia mi lámpara. Corriente hacia el apagador. Tierra hacia la lámpara. Y ya después aquí. Luego ahora lo voy a poner con un color gris. Si lo alcanzan a ver. Y de esta manera ya está conectado. Nuestro foco. Si no queremos poner. Un contacto. Únicamente iría así. Corriente al apagador. La tierra. Hacia el foco. Y un cable. De regreso. Aquí. En este caso. Como queremos conectar. También. Nuestro contacto. Lo que vamos a hacer es. Bajar. Bajar este. Y también. La tierra. Lo voy a poner aquí. Y así ya está conectado. Nuestro foco. Nuestro foco. Con su operador y su contacto. Que es lo mismo que está aquí. Si se pueden dar cuenta. Tenemos rojo o negro. Rojo o negro. Tenemos rojo o gris. Y aquí tenemos rojo o amarillo. Que prácticamente. Viene siendo lo mismo. Y la tierra. Hacia las dos lámparas. Ok. Una forma rápida de explicarla. En forma teórica. Y ahora. Vamos a hacerlo. En la vida real. De forma práctica. Hacia las dos lámparas. Gracias.